¿Qué es lo que está viviendo? De vivir en el enojo, en una posición enojada. El enojo forma parte. Que se ocupen de que sus sentimientos tengan movimiento y si están anclados en una posición resentida, enojada, que se cuestionen esto. Y luego como ejercicio también, en algún momento, es algo incluso físico. Pueden tumbarse en el suelo con la cabeza y los brazos estirados, la cabeza tocando la frente en el suelo. Y experimentar lo que sería la rendición a una voluntad más grande que la propia. Y esto que cuesta tanto de hacer, cuando se experimenta la mayoría de las veces, se experimenta como alivio. Es como diciendo, al final la tierra nos sostiene y el sol sale igualmente todos los días para todos, para justos, para sufrientes, para alegres. Y la vida tiene sentido en todas sus formas. Pero para ello, a veces hay que, si lleva uno mucho tiempo en esta actitud, hay que denunciarse. Es decir, mira, estoy sacando demasiado beneficio a mi victimismo, demasiado al resentimiento, o al enojo, o a la venganza que estoy ejerciendo. Porque, como se llama el músico, el Orfeo, que se vengó de que se le murió la mujer euridice y luego estaba en una posición vengativa. Y su promesa fue impedir que otras mujeres accedieran a su corazón. Entonces, pues hay que autodenunciarse, decir, ah, mira, me estoy vengando de lo que la vida me hizo, llevándose a la mujer tan amada. Y mientras me vengo, no vivo, no disfruto, no abro mi corazón de nuevo. Así que...